Yo recuerdo cuando te conocí Nos miramos y yo te sonreí No sé qué sentiste tú Pero yo sentí que me morí Exactamente ahí Bajo mi piel algo pasó Mi cuerpo está diciendo Algo y intento actuar Lo más normal Y no puedo Cuando estoy contigo No sé qué me va Siento mariposas Siento butterflies Baby, por tu culpa estoy así Tan profundamente enamorada de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Estoy en shock, mi corazón va a explotar Suenan las alarmas, me enamoro más Bajo mi piel, algo pasó Y no puedo ocultarlo Cuando estoy contigo, no sé qué me da Siento mariposas, siento butterflies Baby, por tu culpa estoy así Tan profundamente enamorada de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Yo recuerdo cuando te conocí No sé qué sentiste tú Pero yo sentí que aún me morí No sé qué sentiste tú No sé qué sentiste tú